El vigilante de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, que fue agredido por un conductor con una gata hidráulica en el norte de Guayaquil, no perdió la oreja. Hasta el momento, el agresor aún no ha sido localizado. Sin embargo, ante los constantes ataques a los uniformados, se les entregará pistolas eléctricas y toletes para defenderse. Han pasado 24 horas desde que ocurrió la agresión hacia un agente de la ATM en la avenida Francisco Dorellana de Guayaquil, en el sector La Garzota. Sin embargo, aún el sujeto identificado como Yasmán y Eduardo Ferrín Párraga no ha sido capturado, por lo que la recompensa de 3.000 dólares para quien dé información de su paradero se mantiene. Lo que sí encontraron las autoridades fue el vehículo donde se movilizaba el agresor, el mismo que fue abandonado en los patios de una concesionaria, en la avenida Juan Tanca Marengo, y que según las placas GSJ 2312, el auto en que se movilizaba registra dos multas aún vigentes, por 908,33 centavos. Una por invadir un carril de la metrovía y otra por parquear en una zona no autorizada. Por su parte, el agente agredido explicó cómo fue el ataque en el que una de sus orejas se desprendió luego de recibir el golpe de la gata hidráulica, que el conductor lanzó en su contra. Sin embargo, los médicos reimplantaron la oreja derecha del uniformado, que resultó afectada durante la agresión. El ataque ocurrió porque el agente le impidió que gire a la izquierda debido a los arreglos que se estaban realizando en un tramo de la vía. Y como el agente se lo prohibió, pues tuvo esa actitud agresiva contra la gente. Ante las constantes agresiones hacia agentes de tránsito, que suman ya actualmente a 42 en este 2019, la Autoridad de Tránsito Municipal dotará de armas no letales a sus uniformados.